¿Qué dice mi raza? Soy Fernando, el día de hoy quiero compartirles un video de un trabajo que hicimos, disculpen no pude grabar todo el video completo del trabajo cuando lo estábamos haciendo, pero les quiero demostrar el antes y el después, espero que les guste, suscríbanse a mi canal, cualquier cosa que tengan ahí, una pregunta que quieran preguntarme, no se olviden de preguntarme, y este, yo les dejaré saber, ánimo primo, querer es poder y échenle ganas chingado, aquí vinimos a Estados Unidos, a echarle chingadazos, arriba pues. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!